¿Tienen la culpa de los precios los supermercados? Una de las cosas que nos dice el populismo todos los días es que los supermercados están subiendo los precios de manera alocada y que eso significa que la inflación es por culpa de los supermercados. Un momento. El populismo le echa la culpa a los supermercados de bajar los precios demasiado, por un lado, y por el otro, de subir los precios. Es decir, los supermercados son culpables de subir y de bajar los precios demasiado. Es una broma esto. La realidad, como podemos ver en este gráfico, cortesía del economista, es la verdadera razón por la que suben los precios de los alimentos es porque la inflación, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda está acumulándose sobre las distintas partes de la cadena alimentaria. Los supermercados, como podéis ver en el gráfico, la realidad es que tienen unos márgenes muy bajos, bajísimos de hecho. Y qué curioso que los populistas y el gobierno, que del precio de los bienes y servicios se lleva aproximadamente entre un 30 y un 40%, para que os hagáis una idea, en un kilo de tomates el 47% son impuestos. Y dicen que la culpa de la subida de los precios, o sorpresa, es de los supermercados que tienen un margen del 2, del 3%. Es una broma echarle la culpa a los supermercados, igual que era una broma echarle la culpa antes a los agricultores o a los transportistas. Los impuestos encadenados son uno de los factores por los que el Estado recauda mucho más y además por el que el Estado está perpetuando la inflación. Los supermercados, la agricultura, los ganaderos, los transportistas, lo que hacen, por supuesto, es facilitar que los precios sean los mejores posibles para sus clientes. Los únicos que te suben el precio son los Estados vía impuestos encadenados, impuestos a la agricultura, impuestos a la ganadería, impuestos a la refrigeración, impuestos al almacenamiento, al transporte, a la distribución y a la comercialización. Recuerda, en un kilo de tomates, un 47% son impuestos. Los gobiernos no bajan los precios, los suben. Y si lo que intenta hacer es poner eso que llaman controles de precios, recordad, Argentina lleva 50 años con controles de precios y tiene la inflación más elevada de los países de su entorno. Que no os engañen.